¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Ultra Tipos Luzlo! Después del destrozo del capítulo pasado, he tenido que hacerme un nuevo equipo Y aquí está, ya levedeados, aquí está Felipe, aquí está Mosco Este, Wishiwashi No es rápido y necesariamente un episodio de Wessart y aprendiendo a Salmuera A Mosco que tengo, tiene chupavidas, tiene impresionar, tiene golpe aéreo y tiene mordisco Y por último que también le doy a Alexis Tiene golpe cuerpo, patas alto alto, disfruto de doble patada A estos dos no los he tocado para nada Y también he ido a comprar repelentes No hay repelentes Continuar acá Ok, falta este de acá No hay falta acá Intercarga, a ver qué rápido Intercarga 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 y se muera golpe aéreo se muera y se muera se me confunde y se muera y no es como él existe de acaso tengo otra prenda buscar que se busca por acá Uy, esta equipa Rocket Un Eter Uy, que tan rápido es que cambian replenes Debí comprar 10 Vamos allá con este Un Eric Desenrollar, soy tipo lucha Doble patada Sanju Alola, doble patada, he muerto No Oh, esta en disminuyente Batada de salto alto Es 30, me di cuenta Ah, pero lamentablemente No pude saber a Deku No puede ver que tan rápido se cae De repente, me quedan dos o más Este es Dice Me da Todo Un golpe de cuerpo Valverante El Vamos a cambiarlo al Ice fox Ya que rápido, golpe de cuerpo Golpe de cuerpo A Pikachu Y este Al calámbaco Quiltico, muerto El este creo que me da un fósil no toques nada yo no tienes son míos grimer a lola a cada doble crítico wow salán no como estar con esta arte a cualquier muerto con el éxito es normal eléctrico no para cada uno vamos a elegir al fósil elix al dios elix muy bien sigamos andando para acá objeto otro éter y montemoon y seguimos para la ruta 4 estos son los que hacen la patada no puño hielo un mejor clave puños hielo Pero aquí me acuerdo que había una noche con el rival Vamos acá Vamos acá, me voy a capturar un Pokémon Para tener pocobolas Poner 5 pocobolas más Y vamos a... no, nada, el segundo Y vamos a capturar un Pokémon en la Ruta 4 Por favor Quiero que me salga algo bueno Voy a poner a Mosco primero ¡Primer Pokémon de Ruta! Algo bueno, algo bueno, algo bueno ¡Gasly! ¡Gasly! Rayo Confuso ¡Gasly Kengar! ¡Pokéball! Usamos Otra parte de Gasly ¡Gasly! Un botazo Me paraliza Ah, tiene una valla Vaya cherry Tuve un parálisis Uno, dos, tres Hipnosis Vamos, vamos, Leslie Uno, dos, tres ¿Qué has atrapado? Estoy listo para el equipo Casi ultra entera que sí Ah, nombre que se va a llamar Nombre Nombre A ver Vamos a andar Marfío Marfío, así se va a llamar No, se va a llamar No, voy a ponerle fío Fío A ver qué pudo me está encendido Un rato, se va a decir lo que me sale de hogar A ver fío, ¿qué tienes? Un gaste tipo fantasma siniestro Tiene hipnosis, lengüetazo y rayo con muso No está mal No está mal cuando sea un Gengar va O cuando sea un Gengar ¿Cuánto minuto llevo de la banda, por cierto? Ah, de minuto, sí, sí Vamos a seguir ¿Naninuto o cuánto? A ver, sí, nadie me usa más, así que Aquí veo las medallas Recuerdo que sigue un rival Del rival Lo voy a hacer Voy a meter mi rival Ahí voy Ahí está el rival Muy bien Charmilio Venido, pachada doble ¿Por qué es super eficaz? Pachada doble ¿Por qué es super eficaz? Esa es un buf o algo, tío Litem Ok, no, toma Aquayet Arañazo Aquayet Recuerdo la vida Desenrollada Seguridad puede ser clave Voy a quitar La patada La patada La patada Vamos con vos Co Oso Saini Chupavidas Chupavidas Taqueada Chupavidas Taqueada Chupavidas Está muerto Y último Magical Ok, eso sí No, no, no ¿Qué pasó? What the fuck ¿Qué es eso? Es magica Pero ¿De qué tiempo será? Ok, sí Estoy haciendo agua Aguas 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 aro 34 un poco alexis alexa primero conmigo desenrollar para ti para su ir desenrollar para ti desenrollar para ti chargabut ¿qué pasó? no importa, mal de cuerpo y muerto el chutec Carga Cosmo Ice Fox Estunio, muerto Cartana Primero creo que Cartana es Acerol Ahí está Cartana Mirad Sandru, microcarga Rokra Rokra Ahora no falles Hasta salto alto no lo falla Y muerto Rokra Ay mi Rokra Ya no quiero terminar el capítulo Atrapando Kyukumoku Por disco Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Ojo Alexis Golpe Cuerpo Le quita más, lo paralizo Golpe Cuerpo Tienes en el 12 Hakamo Ice Fox Caramba no Está, un cabomín Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Me ha matado a mi Starte Y un Golpe Karate Y un Golpe Karate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me afecta Mi息o Oh, no me afecta Su ABC Su ABC Operatorio Ni ataques Quercopiles Y luchas Este fue에서도 espectro No me afecta ¡Montío! ¡Montío, muérese! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Muerto! ¡Oh, no puede ser, mi starter! ¿Por qué la vida es así? ¡Boka! ¡Elecidon! ¡Montazo! ¡Undo, hielo! ¡Yodud! ¡Yodud! ¡Lola! ¡No! ¡Undo, hielo! ¡Unda, tron! ¡Unda! ¡Undo, hielo! ¡Mongelado! ¡Ah! ¡Chuzos! ¡Está listo! ¡Pardón! ¡Montazo! ¡Baron! ¡Pardón! ¡Pards! Ok, concha vamos a dejar a Alexis, Alexis es la campana de la concha, vamos a ver, ah, malditos al Starter, el Starter duda mucho, 6 capítulos toda el Starter, vamos a ver, aquí hay un r24 y aquí hay un r25, vamos a ver, listo que es, fertilizante, el r25, te voy a Cartelar el programas acá, ¿cuántos minutos de juego por cierto? 10 minutos, creo que sean 20, por favor, es un Pokémon, ¿cuántos minutos que tienes? que se estudia primer pokémon de ruta vamos a ver algo bueno algo bueno juego voy voy es interesante y salí también chupavidas no miércoles el disco está dura mordisco chupavidas no puedo cambiar pero nunca atrapa los flores 1 2 3 atrapado voy pobre entre entre no se va a llamar no se va a llamar toxin no se va a llamar toxin esta poipole toxin toxin no se va a llamar toxin toxin no se va a llamar toxin no se va a llamar toxin no se va a llamar toxin primero pokémon de ruta cariño no te puedo monte que se va a llevar este salud se va a llamar yo sé que se va a llamar yo sé que se va a llamar y su acto para pecar a esta la p y conviado al pc vamos a sacar acá o sea lo poco más que se va a estar este son ice fox alexis felipe pío y toxin a mojo también lo cambie por el jose por el suave el suave lo acabo de atrapar por un interesante en la tarea creo que la otra el otro este deberé de tener leveleados a frío y a toxin al nivel 20 pero bueno en fin espero que salga bien de completar compartir suscribirse y darle un like bueno y nos vemos hasta el siguiente capítulo chao y